¿Cuántos edificios son los beneficiarios? Sí, los aportes del FAE son mensuales. Hay cuotas mensuales que se le entregan a todas las instituciones educativas de la comunidad. ¿Y más o menos cuántos edificios son los beneficiarios? Hay 10 edificios, o sea, 10 instituciones educativas que reciben 1.500 pesos por mes y a partir del año pasado también incorporamos a la biblioteca. Otra cosita más, también aparte de estas entregas ordinarias, hay entregas extraordinarias. Se hacen entregas extraordinarias, cuando se inicia el año, el ciclo lectivo, se pide a cada institución educativa que presente cuáles son las prioridades que tienen las escuelas y a partir de ahí se evalúan los presupuestos que piden los directivos de las instituciones educativas y el municipio paga mano de obra de esas obras. O sea, y el material lo tiene que proveer la cooperadora. La cooperadora de la escuela, que se hace con los aportes mensuales, porque la cuota la cobran 1.500 pesos por mes y además un aporte extraordinario. ¿Estos fondos son administrados por las cooperadoras de cada una de las entidades? Sí, los fondos los administran cooperadoras, se hacen dos rendiciones al año, son semestrales. Las boletas se las entrega a nosotros y después se elevan. Bueno, entonces cada mes está el aporte ordinario, vamos a decir, ¿cuándo será el próximo? La próxima entrega es el segundo jueves del mes de diciembre. En diciembre, como es el último mes del año, hacemos dos reuniones. El segundo jueves para entregar la cuota que corresponde a diciembre y después el 27 de diciembre nos volvemos a reunir para que cada escuela entregue la rendición. Y después cada escuela también puede presentar algún proyecto de mejora a futuro. Sí, sí, cada escuela presenta los proyectos y nosotros los evaluamos. ¡Gracias!